Hermano Puertas, ¿qué son las primicias y por qué las iglesias piden eso? Las primicias es la muestra del primer fruto. La Biblia dice que si las primicias son santas, el resto de la masa es santo. Cuando tú le das las primicias al Señor, el Señor bendice tus cosechas, bendice tus entradas, bendice todo lo que haces porque estás tomando en cuenta al Señor. Y recuerda, Dios es primero.